Hola que tal señores, espero que estén bastante bastante bien, sean bienvenidos a un video más al canal señores y pues bueno, hoy quiero comenzar una pequeña serie donde vayamos viendo las partidas que me aviento en ranks en el rango predator que es el rango más alto aquí de Apex Legends donde puedo yo explicarles un poquito que es lo que hacemos y por qué lo hacemos un tipo de partidas didácticas para que ustedes de cierta forma puedan aprender un poquito les recuerdo, no soy el mejor jugador del mundo pero pues a lo mejor algo de lo que sé les pueda servir mucho para pues obviamente jugar las partidas cabe recalcar que esta partida la estamos viendo desde mi Twitch, es una partida que ya se grabó que se jugó en un directo, la estamos viendo desde mi Twitch y por ende si quieren pasar a seguirme en Twitch recuerden que va a estar aquí en la descripción y que cuando estén viendo este video debo estar jugando ranks para mantener el predator, somos ahorita top 100 del mundo así que espero verlos ahí, juego en plataforma PC con un man pues bueno, vamos a comenzar rápidamente con esta parte de la partida esta parte de la partida es importante recalcar que yo no sé dónde están los enemigos logré alcanzar a ver uno aquí adentro pero yo no sé dónde están sé que hay uno adentro y los otros dos no sé dónde se encuentran mi objetivo como Great, que es una de las leyendas que puede salir más fácilmente de los problemas es entrar para hacer un reconocimiento, escautear tantito y ver de en qué parte se encuentran los enemigos un enemigo me sorprende por la espalda, de hecho me sorprende por la espalda y yo en ese momento tengo que pues meterme una Q, meterme facing, moverme a un lado donde no esté como se llama dañado, ahí mis amigos me tiran el call out de que están conteniendo los que ya tenemos la ubicación de los tres enemigos, intento yo flanquear pero obviamente los enemigos son buenos y van obviamente cubrir lo que es esta puerta con una termita, ya no puedo entrar por aquí y aquí es donde se viene el push organizado la parte de este enfrentamiento es muy importante porque cuando yo recibí disparos lo que cualquier persona hubiera hecho es a lo mejor meterse hacia las escaleras pero iba yo a dejar a mis amigos sin posibilidad de ayudar, aquí arriba, aquí arriba, por eso di el call out de que estaba arriba el enemigo yo me salí tantito a curarme y desde esta puerta decidí hacer cobertura a todo mi equipo aquí a Tainu se le apaga el control, lo mate el enemigo que se encuentra aquí atrás y yo desde aquí meto muchos tiros dejando mucha gente muy muy tocada y yo con mucha mucha cobertura se dan cuenta rompo un azul, rompo un morado y logramos eliminar a los tres enemigos en este momento muy 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 rápido, aquí en esta parte les digo, los voy a dejar con el video para que vean mira más gente amigo 168 al Gibi ese daño al Gibi, ese daño al Gibi fue muy importante ¿por qué? porque esto los va a frenar, los va a frenar para pushar ellos no saben que somos dos pero están haciendo un fair party obviamente saben que estamos dañados y que nos tenemos que curar por ende, estamos cubriendo la escalera derecha cuando yo veo que escucha la escalera izquierda, tiro una granada hacia esa escalera simplemente para cubrir, no busco hacer daño busco que no se suban, que no nos ganen el high ground y aquí es donde tomamos la decisión mejor de retirarnos porque ya perdimos esa ventaja cuando mi amigo se subió rápido yo me quedé un poco más de tiempo en el piso de abajo porque yo sabía que podía detener a alguno de ellos porque esa puerta era muy difícil pasar por ahí quien pasara por ahí, yo iba a tener el primer disparo o sea, los iba a ver primero y obviamente les iba a hacer daño y haciendole daño nos daba mucho más tiempo a mi compañero y a mí de poder movernos de la zona y poder no enfrentar eso en donde estábamos en una completa desventaja porque debíamos jugar en esta parte con mucha, mucha, mucha cabeza después de reanimar a Tylus nos encontramos a una great una great que estaba escapando, una great que estaba sola y decidimos seguirla los tres esto es lo importante cuando encuentras a un enemigo solo no lo persigas tú solo yo a mí ahí me falla mucho y muchas veces lo persigo el enemigo yo solito eso está mal trata de perseguirlo con tu equipo porque si llegan a matarlo obviamente es punto para todos pero si llega a venir otro equipo vas a tener cobertura y vas a poder defenderte esto es un error mío y si hubiera venido otro equipo a lo mejor hubiera acabado con nuestro equipo porque allí vamos a estar muy muy separados vamos a ver el minimapa ven el minimapa yo estoy aquí mis dos amigos están atrás yo llego a tener gente aquí arriba en el tren estoy muertísimo yo escuché que la great se subió al tren dije voy a ir contra la great también si voy contra la great que es una y pierdo el duelo también mis amigos no van a poder rescatarme porque estoy en el tren sin embargo me arriesgué para ir por ese punto eso estuvo muy mal de mi parte pero pues obviamente ya con la euforia y la emoción se me fue la onda logramos obtener esta kill y pues no pasó nada malo esta aquí esta aquí esta aquí esta aquí la cinturada wey hicimos una rotación hacia termal para colocarnos porque sabíamos que este círculo cerraba aquí se dan cuenta estamos jugando contra gente bastante bastante buena como es sobre arjony y otros jugadores muy muy importantes les digo mi equipo vamos a tomar la altura mejor avancemos desde arriba para saber donde están los enemigos y poder saber hacia donde desplazarnos porque obviamente estando aquí es un poco más complicado y estando aquí logramos ver unos enemigos que se encontraban como muy separados entonces decidimos avanzar para intentar matarlos el único problema de esta jugada como se dan cuenta los tres estamos en un ángulo donde podemos ver al enemigo los tres estamos en un ángulo apuntando hacia donde podemos ver un enemigo eso es muy importante siempre estar viendo en el minimapa que gente o tu equipo donde están y a quien están apuntando entonces aquí decidimos irnos hacia adelante decidimos frenarnos porque teníamos un equipo a la derecha que estaba haciéndonos head glitching en lo que es la parte de este domito aquí entonces avanzar hacia allá por esa grade que estaba sola creo que era una grade no me acuerdo era suicidio porque aunque la matáramos esa grade nos iba a hacer daño y los de arriba nos iban a acabar entonces decidimos detenernos aquí decidimos tomar un respiro y fue la mejor decisión ¿por qué? porque vino otro equipo detrás este equipo que venía detrás pues obviamente nos iba a hacer mucho mucho daño así que aquí estábamos tomando la decisión de querer subir pero obviamente había un equipo arriba así que mejor no nos subimos y dijimos vamos a meternos a la parte de abajo a la parte de abajo para obviamente tenemos un caustic y podemos jugar con él en lugares cerrados así que dijimos vamos a meternos a la parte de abajo porque aquí estamos muy vulnerables tenemos tenemos un equipo arriba a la derecha tenemos un equipo aquí enfrente y tenemos un equipo atrás entonces eso está muy complicado en ese momento es muy complicado seguir esta jugada así que dijimos vámonos adentro hay gente ahí abajo hay gente abajo hay gente abajo esta parte de la jugada es importante porque decidimos ir por los que están arriba vamos a ver cómo se lleva a cabo todo el push y explico por qué decidimos ir por la gente que estaba hasta arriba 21, 21 solo otra vez este push lo decidimos hacer principalmente porque cuando viniera la siguiente rotación y nosotros tuviéramos que avanzar por esta zona los de arriba nos iban a fregar bastante nos iban a hacer mucho daño y no nos iban a dejar avanzar hasta la siguiente zona entonces era un engage era un enfrentamiento que teníamos que tomar a la de sí teníamos que hacerlo yo aquí utilizo un portal para intentar encontrar una grade que estaba tocada pero se fue hacia el lado del domo donde estaba el otro equipo que no nos convenía irnos para allá en este momento este momento es importante ¿por qué? porque la mejor zona es toda la zona que se encuentra enfrente de mí y ahorita le voy a explicar por qué la mejor zona del mapa es toda la zona que se encuentra aquí enfrente toda esta zona es la importante está en estas casas donde está esta cobertura y acá al lado hay otros 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 montículos para cubrirse ¿por qué es la más importante? por eso mismo porque son los lugares con más cobertura y aparte tienen el high ground la altura y obviamente es mucho más sencillo pelear en altura que pelear desde abajo nosotros sabíamos ahí que teníamos que pushar hacia los de izquierda o hacia los de derecha o jugar aquí en el centro sabíamos que teníamos que tomar una de estas tres decisiones la más importante era meternos aquí ya saben esa era la más importante un equipo estaba pensando en lo mismo ya estaban rotando hacia allá de hecho otro equipo estaba pensando en lo mismo de este lado ya estaba rotando hacia allá de hecho entonces estos equipos estaban pensando absolutamente lo mismo porque obviamente todos son muy buenos y estaban pensando en rotar hacia la parte más alta de lo que es esas casas porque obviamente como les repito es la parte que te va a dar mucha más ventaja en el juego aquí nosotros estábamos tomando la decisión de a lo mejor quedarnos un poquito atrás un poquito abajo esperar un poco a ver cómo se desplazaba la rotación de los equipos y esto es un consejo para todos cuando ves que de plano la rotación está como muy forzada y la gente no se está moviendo puedes esperar un poquito y ya luego decides ir rotas aquí se me cayó la gomita de mi stick pero luego ya estábamos como que muy muy activos viendo hacia dónde nos íbamos a ir y pues dijimos hay que esperar estas zonas donde esperamos principalmente es para encontrar una abertura por ejemplo esa abertura la que se va a hacer ahí es que el equipo al que estoy viendo van a empezar a pelear ese equipo va a empezar a pelear y es donde nosotros hicimos tenemos que ir a matar a esos equipos para tener todo ese lado hacia nosotros ya teniendo todo este lado ganado obviamente va a ser mucho más fácil el engage así que los dejo con esta parte del push ya estoy yendo estoy yendo estoy yendo te voy yo para abajo nos vamos vamos a hacer pario nos escalaron de izquierda jálate 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 le tiraron por le tiraron acá tengo tres conmigo tengo tres conmigo tengo tres de mi lado que hueva un super flecha ese huey le tiraron las kills ¿verdad? sí pese a los fails que tuvimos en esa situación obviamente ya teníamos toda esta zona para nosotros pero obviamente quedaban 35 segundos en el marcador y teníamos que rotarla hacia las otras casas o hacia otra posición en donde pudiéramos pelear aquí es donde viene la parte importante tú si eres un jugador que utiliza great digo yo no soy el más experimentado y a veces me falla mucho la posición de los portales el colocar los portales tú como great tienes que visualizar la zona y saber hacia dónde tienes que mover a tu equipo para que sea mucho más fácil ganar la partida yo mientras estaba luteando aquí estaba viendo la zona de aquí adelante y dije lo más lo mejor que podemos hacer lo que nos va a salir mejor es poner un portal o subirnos arriba de la casa venía un jugador aquí por la izquierda logramos hacerle algo de daño yo sabía que yo no podía perder tiempo haciendo eso tenía solamente 25 segundos para colocar ese portal y yo como great pues obviamente decidí pushar hacia esta zona para colocar el portal arriba y tener la mejor altura la mejor posición se da cuenta podemos ver a todos los equipos aparte tenemos un caustic entonces el caustic lo único que tiene que hacer es tapar la puerta de aquí atrás esta puerta de aquí atrás que estamos viendo ahorita taparla y tenemos completamente la protección ellos están pushándose ya yo me quedo aquí porque si alguien nos llega a subir aquí perdemos completamente la posición yo me quedo para que mis amigos sigan de cierta forma protegidos porque obviamente aquí va a estar saliendo gente y eso es lo importante tú como great tienes que estar muy pendiente de todo este tipo de cosas les digo aquí va a salir gente estaba saliendo gente era una great que disparaba bastante bastante bien entonces me quitaba 100 de vida muy rápido porque es mucho más fácil disparar bueno para mí que soy de control es más fácil disparar de abajo para arriba que de arriba para abajo en esta zona de manera de forma vertical el track es muy diferente tenemos gente a la izquierda pero yo siga viendo nada más hasta great no importa aunque me hiciera daño simplemente detenerla y esta parte es importante estas coberturas que tomo tengo que estar pendiente de la gente que hay aquí de la gente que hay izquierda y la gente que tengo atrás tengo que estar pendiente de todo eso en el momento de estarme curando la great sube logro meterme en la batería tenemos que bajar por ella tenemos que hacerle daño ahí porque obviamente Tylus logró bajarla tenemos que hacer daño porque ese hombre nos podía fregar la partida porque no quería dejarnos en paz y esta es la parte importante donde el equipo se coordina de una forma increíble para sacar la partida así que los dejo con ellos voy para arriba voy para arriba otra vez wey no mames me hizo mierda esa granada wey gente abajo gente abajo gente abajo subió el choppy subió el choppy me meto en la casa 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 este juego es importantísima tenemos un caustic tenemos un caustic y dos escudos de reanimación dos escudos morados yo me quedo en la puerta tapando para que el choppy no entre tenemos tiempo sabemos que nuestro Tylus o nuestro caustic tiene mochila dorada por ende estamos aquí encerrados en los humos él se está cargando de proteger todo lo demás y viene a revivirme sabemos aquí que tenemos de cierta forma mucho tiempo para poder seguir jugando la partida el choppy no va a entrar por esa puerta porque ya nuestro caustic tapó nosotros nos vamos a meter a la zona vamos a aprovechar esta zona para curarnos y sin decir absolutamente nada vamos a ir a acabar con la partida verga güey arriba de los botos no creo que hay gente va un tiro un tiro un poquito tirame 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 yo me bajé la verga por este güey la verga bueno bien sacada y así fue como se completó la partida una partida bastante tensa bastante difícil por la colocación del anillo y por el número de equipos que quedaban en la zona pero a finalidad de cuentas logramos sacarlas con un poquito ingenio y trabajo en equipo espero que este video les guste si esta serie les gusta de partidas didácticas recuerda que puedes verme hacer todo esto directamente en Twitch voy a estar por Twitch ahora en este próximo momento estoy haciendo stream ahí todos los días a partir de la 1 o 2 de la tarde ahora en México Central así que te veo por allá y pues nada señores espero que les haya gustado muchísimo este video déjame aquí en los comentarios que pienses de todo esto y déjame aquí también abajo que crees que hubiéramos hecho mejor en algunas situaciones para no obviamente ir mejorando mejor dicho cada partida pues nada cuídense mucho los amo a todos bye